Buenos días, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento, el Parlamento de la Ciudadanía Europea. Esta semana han pasado muchas cosas, pero nos vamos a centrar en una muy importante para nosotros, el acto que hemos organizado desde Primavera Europea, desde todos los grupos que formamos Primavera Europea, para conmemorar el Día Internacional, el Día de la Mujer. Y lo hemos hecho trayendo a diversos grupos para que exigieran aquí dos de las demandas más importantes. Primero, que haya una política europea por la igualdad que sea real y que sea efectiva, y segundo, que haya una directiva europea contra la violencia machista, contra la violencia contra las mujeres, que es la gran vergüenza, la gran nacla que está sufriendo en los tormentos Europa y el resto del mundo. Mejor que yo os explicará cómo fue esa actividad Rosa Martínez, que es portavoz de ECO y la portavoz también de la red ECO Mujeres, que participó en el acto, que tuvo una intervención destacada y que ahora os cuenta lo que ella ha aprendido y lo que ella nos ha sugerido aquí en el Parlamento Europeo. Para la red ECO Mujeres ha sido un placer participar con compañeras de Compromís y de la Junta en esta jornada que ha puesto de relieve la importancia de las políticas de igualdad en nuestra sociedad, no solo implementar políticas de igualdad, sino ver cómo otras políticas muy importantes en el sistema económico, infraestructuras, fiscalidad, etc., afectan a la vida de las mujeres y las niñas. ¿Por qué la igualdad de género, siendo una de las condiciones básicas para realmente tener una sociedad equitativa, la sociedad no consigue percibir la importancia que tiene? La pregunta es, ¿la igualdad tiene un precio? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar como sociedad para tener una vida, una sociedad en la que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que tienen los hombres? Hay un coste monetario, pero también de renuncia de los privilegios. Y esa debe ser nuestra pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar como sociedad por tener y por fomentar la igualdad de género? Gracias. Gracias. Gracias.